Mi nombre es Claudia Melena Luna, vivo en la ciudad de Barranquilla. Llegué al doctor porque empecé a seguirlo, me llamó mucho la atención sus videos. Solamente con eso bajé 5 kilos, en ese entonces estaban 75 kilos. Después tomé la decisión acertada de ponerme en sus manos, en manos de su equipo, y hoy en día piso 61 kilos. Aparte de eso, mi espalda me ha cambiado, no tengo abdomen, mis brazos han bajado radicalmente, los brazos míos eran súper gruesos. Mi autoestima ha mejorado un 100%. No es una dieta, es un plan nutricional, es algo que quedará en mi cabeza para toda la vida. Es cambio de vida. Yo creo que nunca más en la vida me volveré a tomar un café con azúcar porque ya no me gusta. No volveré a tomar leche porque ya no me gusta. He seguido los consejos del doctor al pie de la letra. He hecho el plan de nutrición en un 80%, no lo digo que en un 100%, pero los cambios son radicales, se nota, lo siento. Estoy agradecida. Yo le daría un consejo a las personas que lo primero se amen. Es amor propio, es que te ames, es que te cuides.